En los años setentas surge con furor, yo diría, una propuesta literaria que viene de Francia. Se enraiza con una cultura de valoración de la novela policiaca como género. Ahí están los antecedentes de José de Giovanni, novelista y director de cine, que luego, y algunas de sus películas, la novela francesa llevaría al cine, o él dirigiría, y de Léon Malet. Pero este grupo, sin duda un grupo, y sin duda nuevo, irrumpe de una manera muy potente. La cabeza visible, yo diría que es Jean-Patrick Manchet. Jean-Patrick Manchet, nacido en el 42, de mayor edad que el resto de las componentes de este grupo, irrumpe con una novela policiaca que bautiza como neopolar. Si Polar es policiaco negro y da origen a una tradición de una novela policiaca social con mucho peso en el mundo en el que se produce el crimen, Manchet lo tiene claro. Viene del movimiento del 68, fue activista en las calles de París y cuando entra a la novela policiaca es potente. Sus historias inciden siempre en el debate político del momento. La actitud del neocolonialismo francés frente a los países francófonos de África, los casos de corrupción, las mafias y sus ligas con el poder. Publica, yo creo que la novela maestra del neopolar de Manchetiano es nada, pero están ahí el caso anagustro y fatal que no le piden poco a la calidad. Suelen ser novelas cortas, muy incisivas, con un lenguaje novedoso que toma de lo popular, pero también de la reflexión de estos cuadros políticos sociales que llegan a la literatura. Todos ellos son de izquierda, de izquierda radical. Al lado de Manchet está Didier Danans, también activista en el 68. Está Thierry Jonquette, autor de La Bella y la Bestia, un libro rasposo, duro y terrible, que de vez en cuando firma como Ramón Mercader, el seudónimo del asesino de Trotsky. Está otro izquierdista, pero del sur de Francia, brillante, Jean-Claude Isot, que produce muy pronto una trilogía situada en Marsella, cuyos títulos son Total Keops, Churmo y Isoleá. Y el militante activo del Partido Comunista Isot se une a este grupo de autores. El gran estilista de esta generación, cuya prosa es brillante y lo imaginativo de sus historias, es Daniel Penac, que irrumpe con la felicidad de los ogros, y que trabaja la tetralogía de Malusén, y que desconcierta, sorprende a los lectores, que encuentran en la novela policíaca una calidad literaria excepcional. Está, por último, alguien al que yo tengo una profunda estima y aprecio, un personaje duro, también activista del 68, creo recordar que en Nanterre, que es Jean-François Vila, con novelas muy politizadas. De Gemila, sobre una mujer que sobrevive a las matanzas de argelinos durante la guerra franco-argelina. Pasaje de los monos, que tratan temas de gángsters venidos de América Latina, de las dictaduras contra los exilados. Son siempre otros los que mueren. Estado de urgencia, que cuenta historias que tienen que ver con las brigadas rojas en Italia. Bastilla de tango. En una de las críticas que se hacían a la literatura de Vilar, el crítico francés de la revista Polar, decía que si Cortázar hubiera escrito novelas policíacas, hubiera escrito estas novelas policíacas. Durante mucho tiempo resultó prácticamente imposible en México encontrar sus libros. Algunos de ellos han sido publicados por etiqueta negra de Júcar, y ahora cuando importamos los restos de esa colección, los pueden encontrar a 50 pesos en las librerías del fondo. Otros, como la trilogía de Iso, está viva en las librerías mexicanas. Puedes encontrar en librerías de viejo ediciones de Bruguera, de la época que tuvo una excelente colección policíaca, y ahí tienes las novelas de Manchette. Danáx también está en etiqueta negra, al igual que Thierry Jonquette. Más difícil es encontrar los divos de Penac, que luego tuvo una tremenda fama en el mundo hispanoparlante, pero cuyas primeras cuatro novelas se disolvieron. Hoy, hoy, el día de hoy, llega a mis manos, ni más ni menos, que Los Exagerados, que es una de las dos últimas novelas que escribió Vilar. Ahora, publicaremos en breve tiempo la siguiente, y es una novela desconcertante. Primero, su barroquismo, su calidad literaria, el cómo va mezclando cosas. Es una novela de un personaje, un fotógrafo que recorre París, barrio a barrio, toma fotos, se mete en tramas, que tiene que ver con el aniversario de la Revolución Francesa y el debate sobre la Revolución Francesa, y tiene que ver con un museo, famoso museo, donde hay figuras de cera, y tiene que ver con una trama policiaca durante la filmación de una película. De hecho, lo que hace es poner la Revolución Francesa en tres planos. Uno de ellos, inmediato, que tiene que ver con la estructura de la novela policiaca. Si me estás escuchando, te propongo una cacería. Algunas cosas en las librerías del fondo las vas a encontrar. Anota la lista de nuevo. Jonquette, con J, Iso, con I, Z, Z, O, Manchet, escrito Manchet, T, doble T, E, Daniel Penac, ¿sí? Y empiezas una cacería. Ahora, el día en que descubras el polar, vas a descubrir una de las fuentes más sólidas de la novela policiaca del siglo XX y XXI, de los más brillantes narradores, de los más ásperos, los más ácidos, los más inteligentes. Si no me quieres hacer caso, bueno, pues esto ya forma parte de mi destino. Estás recomendando libros que nadie encuentra. Pero ahí lo tienen.